Bueno, mientras vuelven a retomar sus asientos, recordarles que al final de este último panel estaremos sorteando material jurídico que editoriales han donado a estas primeras jornadas de Derecho. También invitarlos e invitarlas esta noche a compartir el cierre de las jornadas en el Bar Fina, que con su credencial o código QR pueden acceder a distintos descuentos. Ahora sí, antes de presentar a los distinguidos disertantes, queríamos expresar nuestros más sinceros agradecimientos a todos aquellos que hicieron posible este evento académico único. Agradecemos profundamente a los más de 500 estudiantes que se unieron a nosotros, demostrándonos un interés y una pasión por el Derecho que enriquecieron nuestras jornadas. También extendemos nuestra gratitud a nuestros 10 disertantes de renombre, cuyas valiosas contribuciones han elevado la calidad de este evento y han sido fuente de inspiración para nosotros. Un agradecimiento especial a las 5 editoriales que generosamente donaron material jurídico. Su apoyo es fundamental para fomentar el aprendizaje y el acceso a la información de calidad. No podemos dejar de mencionar a la Universidad Nacional de Río Cuarto y cada uno de sus trabajadores, que han hecho posible que este evento se desarrolle sin contratiempos. Su compromiso y dedicación son el motor que impulsan nuestra actividad académica. Asimismo, agradecemos a la Facultad de Ciencias Humanas, especialmente a la conducción... No, perdón, por su apoyo constante y por fomentar la realización de eventos académicos de excelencia. Su colaboración es vital para el crecimiento de nuestra comunidad educativa. Por último, agradecer al Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas, especialmente a su conducción, Franja Morada, por su dedicación y esfuerzo en llevar adelante esta iniciativa. El compromiso con el bienestar académico de nuestros estudiantes es digno de reconocimiento. Recordemos que estamos defendiendo la cuna de nuestro derecho, la universidad pública. Sigamos trabajando juntos para que la educación sea un derecho accesible para todos y todas. Muchas gracias a todos y a todas por su participación y compromiso. Ahora sí, Derecho Constitucional, último panel de las Jornadas de Derecho. Estamos llegando al final de las primeras Jornadas de Derecho, organizadas por el Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas. ¿Y qué mejor manera de cerrar este evento con quien fue convencional constituyente en la Reforma de 1994? Esteban Chachi Llamosas es abogado, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Fue convencional constituyente de la Reforma Constitucional de 1994, Distrito Córdoba. También fue asesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y diputado provincial en el periodo 1991-1994. Representante de la Cámara de Diputados ante la OEA en 1992. Y es conferencista y coautor de múltiples escritos de relevancia jurídica en el marco de derechos humanos. Integrará el panel de disertantes una distinguida docente en nuestra Casa de Altos Estudios, la doctora María Laura Luque Videla. Es abogada, especialista en Derecho Público por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Es profesora adjunta, responsable de Derecho Constitucional en la carrera de Abogacía de la UNRC. Jueza de primera instancia en lo civil y comercial de segunda nominación de la ciudad de Río Cuarto. Coautora del libro Derecho Constitucional Argentino y Carta Orgánica Municipal de Río Cuarto, comentada y concordada. Autora de artículos relacionados con el derecho constitucional, con el derecho de consumo y con distintas temáticas del derecho civil. A su vez, ha participado en distintos cursos y congresos como disertante y ponente. Pido un fuerte aplauso para darle recibimiento a los disertantes. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores del evento. Realmente, allá casi finalizando estos dos días de debate y de discusión que han abierto desde el Centro de Estudiantes y la Franja Morada, no queda otra que reconocer que realmente ha sido un lujo en la forma en que lo han organizado y cómo han trabajado para esto y han logrado convocar a gran cantidad de estudiantes con la gratitud que eso significa que esto se organice en el marco de esta universidad, a la cual uno también forma parte desde hace muchos años y creo que es necesario que nosotros como docentes y las mismas autoridades de la universidad como lo han hecho, se sostenga y se promueva este tipo de acciones, porque son ustedes los que el día de mañana van a continuar en lo que de alguna manera nosotros hoy venimos haciendo. Agradezco también la presencia del señor vicerector, el señor decano y, bueno, a los destacados panelistas que me han precedido. Algunas cuestiones que yo iba a tratar hoy las han abordado en las disertaciones de recién, el doctor Estorán y el doctor Gil la Vedra, así que voy a ir recortando esas secciones. Acá con el doctor Lamosas también nos hemos dividido algunos puntos. El planteo que yo quería traer hoy tiene que ver con los derechos humanos, pero específicamente con los derechos de las mujeres. En una primera parte, la idea original era hablar un poco de los antecedentes y cómo fueron introducidos los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, a lo que se va a referir el doctor Raya Mosa a continuación. Y para finalizar, iba a establecer cómo había sido el avance, pero no solamente desde 1994, porque yo creo que para poder valorar todo lo que hemos crecido desde la reforma del 94 en adelante, tenemos que ver de dónde venimos, con lo cual me voy a permitir retrotraerme hasta ya 1853 para ver todo el camino que hemos recorrido y que indudablemente todavía quedará por recorrer. Cuando se cumplieron los 10 años de la reforma, se hizo una, por supuesto, gran cantidad de evaluaciones como se han hecho ahora con motivo de los 30 años. Y en esa ocasión, Vidal Campos sostenía que la gran virtud de la reforma del 94 había sido enlazar la primera parte o esa parte orgánica sobre la cual el Congreso de la Nación había dispuesto que no se podía hacer ninguna modificación en el año 94, enlazarlo con lo que fue la parte dogmática. Y el nuevo capítulo de derechos y garantías que se incorporó servía para reforzar estas posturas. Pero dice, constituyó un gran hilván entre esta primera y esta última sección de la Constitución y se fueron complementando y unificando y reforzando los contenidos de las primeras declaraciones de derechos y garantías. Bueno, acá les muestro unas imágenes, agregando lo que el doctor contaba hace un rato, de cómo fue este pacto político que se hizo a través del pacto de Olivos, lo que plasmaban los medios de la época, teniendo en cuenta la gran cantidad de estudiantes jóvenes que tenemos presentes hoy, acá se ven a los presidentes Menem y Alfonsín, que según lo que contaba el fotógrafo, en ese momento se habían alejado de la casa donde había más gente para poder hablar con mayor tranquilidad, y cómo los medios se hicieron eco de este acuerdo. Principalmente se difundía esto, que se había asegurado la reelección que buscaba Menem, pero se habían dejado, estos titulares dejaban de lado toda la gran cantidad de cuestiones que involucraron la reforma del 94 y que indudablemente trascendieron mucho más allá de lo que fue la reelección, como recién destacaba el doctor Gilávez. También destacar que la ley 24.309, que es la declarativa de necesidad de reforma, tenía una serie de cuestiones habilitadas o abiertas al debate, y ese núcleo de coincidencias básicas que fue una manera de asegurar, de alguna forma, que los partidos cumplieran a lo que se habían comprometido, teniendo que votarlo todo por sí o por no, que fue lo que se llamó la cláusula de rojo. Recuerden ustedes que el Congreso tiene una función importante en la etapa preconstituyente, pero de acuerdo a lo que establece la Constitución, el debate y la redacción de las normas y el análisis de la procedencia no debía estar en el seno de la Asamblea Constituyente. Acá comenzó con mucho más fuerza esa inserción de las nuevas cláusulas constitucionales contenidas en el núcleo de coincidencias básicas desde el seno del Congreso. En aquella época se hablaba de si esto era o no válido, pero la propia convención después lo termina convalidando al aceptar votar de esta manera este núcleo. Solo para destacar, ya el doctor lo va a profundizar, esta incorporación de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional implicaron poner el eje en el hombre. Los tratados internacionales pueden tratarse de regular diferentes cuestiones. Pensemos en un acuerdo de tipo comercial que obliga a un Estado con otro, pero los tratados de derechos humanos, cualquier tratado de derechos humanos, en realidad lo que hace es obligar al Estado frente a sus propios ciudadanos y otorga mecanismos para que esos ciudadanos reclamen ante organismos internacionales en caso de incumplimiento. Dentro de estos tratados a los que se le otorgó jerarquía constitucional y a los que nos vamos a referir con creación más en un ratito, estuvo la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Hubo un análisis en el año 2012 que se hizo, se encargó en el marco del Centro de Perfeccionamiento Núñez del Poder Judicial de la provincia, sobre, pensemos que ya estábamos a más de 10 años de la reforma del 94, cómo había sido la aplicación concreta de esos tratados y cuánta efectividad había tenido. Y se evaluaron las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala Civil y Comercial y de la Sala Electoral y de Competencia Originaria. Se evaluaron en total 4.175 causas y solamente en 47 se había hecho referencia a estos tratados de derechos humanos. Fíjense ustedes, 10 años después del año 94, la escasísima aplicación que tenía. ¿Para qué se había usado? Bueno, se había aplicado para reforzar el control de convencionalidad, para efectuar el control de constitucionalidad, como agregando mayores argumentos a eso, y a algunos se los nombraba solo como una referencia para la decisión del caso. Pero era muy poca el impacto específico al corto tiempo de vigencia. Yo creo que hoy la situación ha cambiado diametralmente y que la realidad ha ido incorporando en toda la ciudadanía, en todos los operadores del derecho, ya sean abogados litigantes, jueces, todos los encargados de aplicar estos tratados, a tomar conciencia de su existencia, a tomar conciencia de su extensión y a reclamar por su efectiva vigencia. En materia de la evolución de los derechos de la mujer, tenemos que distinguir cuáles son, después del año 94, la normativa que aplicamos, además de esta convención internacional que cuenta con jerarquía constitucional. En primer lugar, las normas clásicas que están en la parte general, en la parte dogmática de la constitución, el artículo 14 que dice, todos los ciudadanos gozan de los derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. No distingue entre hombres y mujeres, lo reconoce de manera indiscriminada para todos. Y el derecho a la igualdad, del artículo 16, que tampoco impone distinción en razón del género. Acá yo he alterado un poquito el orden de la constitución porque me parece que es la forma de ir acercándonos cada vez más hacia los derechos de las mujeres. El artículo 73, inciso 23, dentro de las atribuciones del Congreso, establece la necesidad de legislar y promover medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de oportunidades a distintos grupos que considera de alguna manera discriminados o menoscabados. Los niños, las mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad. También impone la necesidad de reglamentar sobre la protección de la madre durante el embarazo y la lactancia. Ya en materia específica de derechos políticos, se incorporó el artículo 37 que obligaba a garantizar la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios. Esta obligación o esta igualdad tenía que alcanzarse no sólo en los ámbitos de representación política, sino también en los propios partidos políticos que internamente también debían respetar esta pauta constitucional. Y finalmente, el artículo 73, inciso 22, que otorga jerarquía constitucional a esta convención que vamos a nominarla por las siglas por las que se conoce que es la CEDAO. Para llegar a esta instancia y en función del camino que recorrimos, tenemos que valorar que en el Código de Vélez, cuando se sanciona, la mujer tenía un rol extremadamente relegado. Yo tomé algunos puntos, nada más, ayer Marisa Herrero se refería a algunas otras cuestiones, porque exceden lo que es el encuentro de hoy, pero que tienen que ver principalmente con la capacidad que tenía la mujer fuera de su casa. La mujer soltera, mayor de edad, era plenamente capaz, pero la mujer casada era considerada una incapaz relativa de hecho y que estaba equiparada a los menores en la práctica. Estaba sujeta a la patria potestad del marido, a la patria potestad no, a la representación del marido. ¿Qué sostenía Vélez Sárfiel para reglamentar o pretender reglamentar cómo se hizo estas disposiciones? Él decía que en una familia no podía haber dos cabezas, no podía estar el hombre y la mujer y que la mujer tenía que someterse, en definitiva, a las decisiones que el hombre tomara en el seno familiar. Hubo una discusión que tomó gran repercusión en un estado público en la época entre Alberti y Vélez Sárfiel sobre eso. Alberti y Vélez Sárfiel habían sido compañeros en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, estudiando Derecho. Y Vélez Sárfiel, un par de años antes de que se sancionara el Código Civil, le envía a Alberti el proyecto de los dos primeros capítulos del Código. Cuando Alberti lo lee, publica, realiza una publicación de qué opinaba él desde su perspectiva sobre lo que Vélez pretendía que fuera aprobado, que finalmente se aprobó. Y lo que dice es que el Código Civil era la constitución civil de un estado, que los derechos civiles de las personas iban a reglamentar por ese código y que este código se contraponía notablemente a lo que la constitución de la época establecía. Nosotros teníamos una constitución liberal inspirada en la constitución de Estados Unidos y según Alberti, Vélez pretendía imponer un derecho fundado en el derecho europeo que tenía otra tradición monárquica distinta a la democrática que tenía nuestra constitución. Y decía que estas instituciones, que yo mencionaba recién, por ejemplo, no hacían más que reforzar esto, venido desde el derecho europeo. Incluso, dice, han adoptado un código imperialista que viene de Brasil, dice. Los códigos son instrumentos de dominación y están trayendo este esbozo de freitas, también pensado para otra realidad, a lo que es la realidad nuestra que es distinta. Vélez Arfiel se enoja, reacciona y publica una carta respondiendo a Alberti, lo trata que dice el folleto que publicó Alberti como un enescavándolo y sosteniendo y defendiendo su postura, reafirmando esto de que no podía haber dos cabezas dentro del hogar y, por ejemplo, tampoco estaba reglamentado el matrimonio civil y sostenía él que lo dejaba el ámbito religioso porque es donde debía estar. Lo cierto es que esta reglamentación civil frenó durante muchos años lo que fue el avance de los derechos de las mujeres. Hubo algunas normas que se fueron dictando durante el transcurso de los años. La primera es la norma de derechos civiles de la mujer en el año 1926, que no deroga esto que hablamos recién de la incapacidad de hecho de las mujeres casadas, si se logra eso con la 17.7.11 en 1968. Y después nosotros habíamos adoptado y habíamos aprobado la CEDAW en el año 85, aún sin obtener, sin que tuviera jerarquía constitucional. Pero ya se empieza a ver la influencia de esta norma dentro del derecho interno. Establecía el compromiso de los estados de establecer sin dilaciones, decía la CEDAW, una legislación que asegurara la igualdad entre el hombre y la mujer. Pensemos en 1985 y si esa búsqueda de una reglamentación sin dilaciones se había podido no cumplir. Y acá es donde hay que destacar cuál es esa perspectiva de género que nos impone la CEDAW. Es una obligación de realizar una mirada especial a todas las políticas o la legislación que se quiera imponer, valorándola no sólo desde la perspectiva de la mujer, sino también desde la del hombre. Y tratando de igualar la reglamentación para que ambos se beneficien de ese tipo de políticas o de ese tipo de legislación. El objetivo final de la CEDAW es lograr una igualdad sustantiva entre los dos géneros. En el marco de esto llega el dictado del Código Civil y Comercial en el año 2015 recién. Después del año 94, cuando se le otorga jerarquía constitucional en materia de derechos civiles, hubo una serie de fallos jurisprudenciales que fueron declarando inconstitucionalidades en casos concretos donde se establecían estas situaciones de desigualdad para garantizar el desarrollo, el pleno desarrollo de las mujeres en los distintos ámbitos. Pero lo cierto es que todavía el derecho civil no se había hecho un correcto eco de todos estos tratados de derechos humanos que tenían jerarquía constitucional. Acá se les reconoce en el artículo 1 y en el artículo 2 la transversalidad del contenido constitucional en todo el derecho privado y la necesidad de tener como normas de aplicación para la resolución de los casos, no solo las leyes que resulten aplicables sino también la constitución y los propios tratados de derechos humanos. Y también impone la obligación de interpretar esas leyes o esas normas desde esa misma perspectiva, aplicándola. Y también la mirada que surge de los tratados de derechos humanos. Tenemos que tener en consideración que esto implica no solamente tener a los derechos humanos como un principio. Hace poquito fueron las jornadas de derecho civil en Buenos Aires y ahí se hablaba de lo que pueden ser esos principios y uno de los expositores hablaba de los principios vaporosos, decía que no surgen de ninguna norma y que a veces los jueces resuelven sobre estos principios y no sobre las leyes. Pero creo que no podemos dejar de lado o dejar de tener presente que los tratados de derechos humanos son hoy una ley con la cual nosotros tenemos la obligación de resolverse según establece el propio Código Civil y Comercial. ¿Cuáles fueron los logros entonces de la incorporación de estos tratados en función siempre de estos derechos? En primer lugar, nos obligaron a todos los legisladores a revisar el contenido de la legislación civil desde una mirada crítica, valorando si se cumplían o no esos estándares que surgían de los tratados de derechos humanos, teniendo siempre como eje a la persona humana en sí misma. Y se terminaron por eliminar estas contraposiciones que existían entre las normas de la Constitución, los tratados internacionales y la reglamentación civil. ¿Qué pasó en materia de participación política femenina? Aquel camino no fue necesariamente paralelo a este desarrollo que les decía recién en el ámbito civil. Hubo algunos avances que se pudieron lograr sin estos tratados y otros que fueron, para los cuales fueron necesarios recurrir o hacer aplicación de estas normas internacionales. A principios del siglo XX, como decíamos recién, la mujer tenía a su cargo principalmente las tareas de cuidado del hogar, de cuidado de la familia, y comienzan a surgir una serie de movimientos reivindicando primero los derechos civiles de los que hablábamos recién. Cuando comienzan estos movimientos, las mujeres reclamaban el derecho a educarse, recién a principios del siglo XX, a fines del siglo XIX, hubo algunos que tuvieron acceso a la universidad y pudieron comenzar a estudiar carreras universitarias, pero lo cierto es que era totalmente ínfima la posibilidad de formarse. Y ellas justificaban, y leía una frase que me llamó mucho la atención, pero justificaban la necesidad de educarse en que así iban a beneficiar a la familia o a sus hijos y que los iban a poder formar mejor. Entonces yo digo, en definitiva, pensaban ellas o trataban de defender sus derechos invocando que iba a resultar útil para otros que ellas fueran más educadas, y no pensando en sí mismas, sino pensando en cómo podían aportar a esa familia a la cual la legislación las obligaba o las mantenía dentro de su hogar. En 1907 se crea un comité pro sufragio y comienza así ya a haber un movimiento claramente sufragista, porque las mujeres a esa época no votaban. Una de las principales precursoras en materia del sufragio femenino fue Julieta Lantelli. Ella era italiana, había venido a los 6 o 7 años de edad a nuestro país y pidió en el año 1911 a través de una acción judicial que se le autorizara a incorporarse el padrón electoral. El juez de primera instancia admitió el pedido diciendo que en el marco de lo que establecía el artículo 14, al que mencionábamos al principio, y el artículo 16, no había ninguna reglamentación que lo prohibiera. Y como la acuerdo del 19, todo lo que no está prohibido estaba permitido, no encontraba ningún motivo para denegar el pedido y ordena que la incluyan en el padrón. Y es así que ella se convierte en la primera mujer en votar en toda Sudamérica, en el año 1911. Fíjense ustedes qué gráfica la imagen, hasta el color blanco del vestido la destaca en lo que estaba realizando, en el acto que estaba realizando en ese momento. ¿Qué ocurre? En el año 1912 se dicta la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña implementa el voto universal, universal solo para los hombres, porque las mujeres ahí sí quedaron definitivamente excluidas, a raíz de esta norma, de la posibilidad de votar. Recordemos que al anterior se le incluye en el padrón porque no había ninguna normativa que lo prohibiera. ¿Qué es lo que dispuso la ley Sáenz Peña? Que los padrones electorales se iban a hacer en función del enrolamiento militar para la realización del servicio militar, obviamente integrado exclusivamente por hombres. Ella, unos años después, en 1929, vuelve a efectuar este reclamo ante la justicia y esta vez se lo deniegan. Llega a la corte y la corte también lo deniega, porque había ahora una norma que específicamente decía otra cosa. Alberti cuando le contestaba a Vélez decía que a veces la mayor reglamentación implica la restricción de los derechos. Acá creo que podemos ver claramente cómo eso ocurría. Y veíamos, lo vimos, este fallo con los alumnos ahora hace poquito en clase y leíamos el concepto de igualdad que había dado la corte para denegarle el derecho a la anterior y a volver a ser incluida en el padrón. Y era muy similar al concepto de igualdad que usan ahora. Pero lo que pasa es que al momento de hablar de la igualdad entre los iguales, se refería a los iguales exclusivamente hombres o mujeres, no como dos géneros que debían ser evaluados de manera conjunta. Entonces dice que ella queda excluida, no implica ninguna desigualdad porque todas las mujeres ciudadanas no votan, ninguna de las mujeres ciudadanas pueden votar. Con lo cual está bien que ella tampoco esté incluida porque no afecta la igualdad con otras mujeres. No dice nada de lo que ocurría en relación a los hombres. ¿Qué avances podemos hablar antes de la reforma del 94 en esta materia? Desde 1911 empezaron a existir una serie de numerosos proyectos para incorporar el derecho al sufragio de las mujeres, ninguno fue aprobado. La primera provincia que incorpora el voto femenino es la provincia de San Juan en el año 1926, perdón, en 1927. A nivel nacional en 1926 se había dictado la ley que eliminaba o reconocía la igualdad entre hombres y mujeres, pero no decía nada del derecho al sufragio. Y la ley de voto femenino, como es una historia que conocemos todos, fue implementada recién en el año 47 y la primera vez que se votó por el calendario electoral fue en el año 1951. Esto se logró sin tratados internacionales a esa fecha, pero no hubo mayores cambios. ¿Qué pasa? Los derechos políticos de las mujeres no se limitan solamente a ejercer su voto. Debemos tener una perspectiva mucho más amplia, que es la posibilidad también de participar o postularse para el cumplimiento o para el ejercicio de cargos públicos electivos. ¿Qué pasaba en esa materia, a esa fecha? Bueno, ¿quién fue la primera candidata a diputada? Julieta Lanteri, la persona que les hablaba recién. Ella, en el año 1919, por el Partido Feminista, se postula y leyendo la plataforma, todas las propuestas que hacían, eran sumamente avanzadas, muchas defendiendo los derechos de las mujeres, pero también otras defendiendo los derechos de la minoridad, por ejemplo, promovía también la eliminación de la reglamentación de la prostitución y toda una serie de ideas que para ese momento eran muy progresistas. Obtuvo un poquito menos que el 1% de los votos, pero creo que es un número nada despreciable, teniendo en cuenta que todos sus electores eran hombres. Ahora estuve viendo una serie de estadísticas sobre cuál fue concretamente la participación de la mujer, que no estaba prohibida, hasta el año 94. Bueno, desde 1952 hasta 1993, el promedio de diputadas mujeres fue del 6,33%. La CEDAW en 1985, recuerden ustedes que más allá que todavía no tenía jerarquía constitucional, ya era una ley aprobada por el Congreso, obligaba a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres también dentro de la esfera política. Entonces se dicta la ley 24.012, que fue conocida como la ley de cupo femenino, que es una ley de 1991, que obligaba a que las listas tuvieran una integración de mujeres del 30% y que esos cargos estuvieran ocupados o ese orden en las listas fueran cargos expectables, lo que llegaba a la conclusión de que no podía haber más de dos hombres seguidos dentro de las listas y que debían intercalarse las mujeres en ese orden. Esto llevaba o buscaba garantizar la igualdad real de oportunidades. Sin embargo, no logró grandes cambios en función de la composición real del Congreso. En el 1994 se introduce el artículo 37 que menciona el principio que impone la obligatoriedad de garantizar la igualdad real de oportunidades a través de estas medidas de acción positiva y se dicta finalmente lo que fue la ley de paridad de género en ámbito de representación política en el año 2017 recién. ¿Qué impacto tuvo esta ley? Bueno, en la Cámara de Senadores, cuando se empezó a aplicar la ley de cupo femenino, había habido desde 1983 tres senadoras mujeres. En el año 2000 la cantidad de senadoras mujeres era de 25, o sea un 34% ya sobre el total. Y en este año, contamos con 33 senadoras mujeres, lo que implica un 45,83% del total de la integración de la Cámara de Senadores. ¿Qué pasó en diputados? En diputados hubo un crecimiento muy importante en esta materia. Entre los años 1983 y 1991 había un 4% de diputadas mujeres. En el año 95 ese porcentaje crece a un 38 y finalmente hoy nos estamos aproximando a ese 50 en porcentajes que oscilan entre el 42 y el 43% de la integración. Probablemente estas diferencias no surjan tanto de la legislación, sino que surjan de la cantidad de votos que haya obtenido cada partido que puede generar alguna diferencia en cantidad de géneros de la integración de estos órganos. Bueno, ¿qué es lo que yo quería demostrar con esto? ¿Qué es lo que he pretendido? Que hagamos una revisión de cuál ha sido el impacto en concreto de un tratado de derechos humanos y cómo pueden tener un fuerte efecto impulsor de los derechos, en este caso de las mujeres. Fijémonos en la perspectiva que hemos analizado y en este breve relato de lo que ocurrió en estos años, en todos los años de nuestra historia, desde que se sancionó la constitución, cómo la evolución del principio fue muy lenta y en estos últimos años ha crecido de manera exponencial la participación de la mujer y cómo se han ido garantizando de esta manera este principio de igualdad que tenemos contenido en el artículo 16 de nuestra constitución. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Permítanme, antes de entrar al tema específico por el que he sido convocado, la incorporación de los pactos con jerarquía constitucional. Primero, un agradecimiento muy especial al Centro de Estudiantes, a la agrupación Franja Morada, a las autoridades de la universidad, por supuesto, a toda la comunidad universitaria. Y en esta digresión, antes de entrar al tema, como constituyente de aquel hecho histórico que bien marcó el doctor Gil La Vedra, que fue la reforma del 94, permítanme imaginarme hoy el Paraninfo de Santa Fe, donde deliberábamos. ¿Cuál sería el espíritu de los constituyentes hoy con un mensaje a nuestra sociedad? La defensa de la educación pública incorporaron al texto la defensa del Estado en todo aquello que le sirve a la comunidad. Y estoy seguro, convencido, que la voz de aquellos hombres que defendían la democracia, que eran constituyentes, el doctor Alfonsín, el doctor Cafiero, tantos otros, levantarían su voz para que las universidades públicas y la educación pública sean defendidas y no desfinanciadas, y no llevadas a un colapso como están hoy. Y seguramente esa voz llegaría a nuestros legisladores, para que en la próxima instancia, en donde se discuta el financiamiento y el apoyo a las universidades, estén a la altura de las circunstancias. Apoyen y aprueben esa financiación. Y no claudiquen, porque es un compromiso con la sociedad, es un compromiso con la ciencia, con los estudiantes, y sobre todo con aquellos paradigmas que se establecieron en la reforma constitucional del 94. Quería iniciarlo así, porque las circunstancias que estamos viviendo lo imponen. Yendo ya al tema específico, pasaron 30 años. Yo celebro que la vigencia de la Constitución reformada del 94 hoy tenga tanta repercusión y tanto apoyo. Por cierto, como bien decía el doctor Gil La Vedra, con muchas asignaturas pendientes todavía. Pero esa reforma constitucional contó con una legitimidad de origen que no habían tenido otras. Estaba todo el arco político de la Argentina. Teníamos expresiones de izquierda, con Monseñor de Nevares, el Frente Grande, con Cafiero, Fernández Meijide, y el propio Chacho Álvarez. Teníamos la representación de los partidos mayoritarios, el justicialismo, el radicalismo, partidos provinciales y también sectores de la derecha. Casi diría que con representación política y votados por la gente, nos sentábamos al lado de quienes habían sido golpistas poco tiempo antes. Debatíamos con Rico, con el genocida Bussi, y estaban allí. Y por supuesto que ahí es donde yo considero se planteó el verdadero debate ideológico que traspasó los bloques, traspasó las ideologías y dividió las aguas. La discusión a través de esos parámetros era, si nosotros estábamos sentados en la constituyente solamente para aprobar un maquillaje ritual que mantuviera las viejas formas jurídicas anquilosadas, o íbamos a avanzar profundamente en transformaciones que permitieran que se terminara ese divorcio del derecho con la sociedad, esa asepsia del derecho, y pudiéramos avanzar en paradigmas constitucionales que atacaran las inequidades y lograran un avance sobre la justicia social. Ahí estaba el debate ideológico. Ahí se discutían, y lo que para mí fueron las dos normas centrales que marcaron la división de las aguas. Entonces, el artículo 75, inciso 22, con la incorporación de los pactos de derechos humanos y también los tratados de integración, y el artículo 36, que como bien mencionó el doctor Gil La Vedra, al que quiero, por supuesto, agradecer profundamente su disertación y que hayan tenido la gentileza, junto con Cachito, de acompañarme en este momento. Muchas gracias, doctor. En ese momento, imagínense ustedes artículo 36. El artículo 36 criminalizó cualquier hecho que atentara contra la vida democrática y el Estado de Derecho. En aquel momento, ya el hecho de los golpes militares había pasado a la historia, pero los avances en contra de las instituciones y de los postulados de la Constitución se podían y se pueden manifestar de distintas maneras. Se avanza sobre el Estado de Derecho y sobre la democracia cuando se vulnera la educación pública. Se avanza sobre los postulados cuando se avanza sobre los derechos de los menores, de los hombres y mujeres de la tercera edad, sobre las mujeres. Es decir, todos esos avances perfectamente podrían estar encuadrados en la sanción que fija el artículo 36 para quienes como responsables políticos avanzaran en la violación de esos derechos humanos. Yo no puedo soslayar que una de las grandes discusiones en la Constituyente fue si nosotros, al incorporar los tratados de derechos humanos, no estábamos avanzando sobre la parte dogmática de la Constitución. Porque, indudablemente, de esos pactos surgían muchos nuevos derechos humanos que iban a incorporarse a la Constitución. ¿Cuál fue la conclusión transversal a que llegamos en nuestra Comisión de Tratados de Derechos Humanos, de la Comisión de Tratados Internacionales? Que, mientras la incorporación de esos derechos no fueran restrictivos, sino que aumentaran los ya existentes, era perfectamente posible incorporarlos. Esa fue una discusión muy fuerte, sobre todo con los sectores de derecha que eran intransigentes a esa incorporación. Porque decían que nosotros estamos avanzando sobre la parte de los derechos y garantías que eran absolutamente intocables. Se soslayó esa crítica de esta manera. No restringían, mejoraban, complementaban y, por supuesto, aumentaban la protección al ciudadano. Porque acá hay otro aspecto fundamental de la incorporación de los tratados. Los tratados de derechos humanos no tienen como destinatario al Estado como un ente abstracto, sino al hombre y a la mujer de carne y hueso. Hombre y mujer que ahora pueden hacer valer sus derechos ante los organismos de justicia supranacional. Me refiero a la Comisión Interamericana o a la Corte Interamericana, que aún pueden hacerlos valer aún cuando tengan pronunciamientos del máximo orden judicial de la Argentina. Me refiero a la Corte. Esa concepción humanista también está implícita en la Reforma del 94. Imagínense la incorporación de los tratados y, sobre todo, de los tratados de integración territorial que ponían y pensaban poner y quieren poner a la Argentina en un macroespacio tal como la geopolítica del mundo hoy exige. Imagínense en la concepción de un rico o de un busi ¿qué significaba ese avance? Una crítica despiadada, una crítica de que estábamos nosotros vulnerando el principio de la soberanía que, en su concepción, impedía cualquier jurisdicción supranacional. El avance del tiempo, la incorporación de esos organismos que actúan, en última instancia, como organismos judiciales ante el reclamo de algún ciudadano cuando se ven vulnerados sus derechos humanos, indudablemente que era para ellos imposible de aceptar. Yo quiero detenerme también fundamentalmente en lo que constituyó un avance fundamental en la Reforma del 94. Acá se vivía la perniciosa doctrina de la Corte que, a partir del golpe militar del año 30, justificaba cualquier hecho producido por los gobiernos de facto con la famosa teoría de la continuidad jurídica del Estado. Eso, por supuesto, también quedó absolutamente desechado y descartado por la Reforma del 94. Si nosotros nos detenemos a leer los postulados de la Reforma y no solamente vemos el 75 inciso 22 al que yo enlazo con el 36 el que declara los delitos constitucionales, uno puede ver por ejemplo en el 75 inciso 19, 20, 21 la defensa del peso nacional como un postulado constitucional que debe ser inviolable, la defensa de los derechos humanos de las personas discapacitadas, menores, mujeres, discriminados, es decir, esos son postulados constitucionales que si son violados perfectamente pueden ser encuadrados como una manera de avanzar sobre la democracia, una manera de avanzar sobre el Estado de Derecho y por supuesto pasible de las sanciones que prevé ese mismo artículo 36. Ese fue el debate central a mi modo de ver. pasaron 30 años y como bien decía el doctor Gil La Vedra tienen sus grandes asignaturas pendientes pero es un camino como él bien decía es un camino en donde ninguna autoridad por alta jerarquía que tenga puede apartarse marca ese andamiaje jurídico un camino que constituyó y constituye hoy todavía a la reforma del 94 a nuestra constitución como una de las más progresistas y más modernas del mundo la incorporación con jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos y de integración eran un hecho histórico sin precedentes y realmente de tipo revolucionario al que hay que destacar por supuesto que todavía existe una cultura yo diría anquilosada o anclada en el viejo derecho conservador sobre todo de algunos sectores de la justicia que no comprenden que se trató y se aprobó en aquella constituyente la operatividad de los tratados las cláusulas constitucionales son operativas y sin embargo hay sectores de la justicia que todavía no aplican esos mandamientos diciendo que hacen falta leyes que reglamenten su ejercicio eso es inaplicable la operatividad fue un tema que específicamente se trató hay muchas anécdotas muchas presiones esa comisión de tratados que aparece aparece en la ley que declara la necesidad de la reforma en el artículo séptimo en donde una prensa muy hostil muy hostil decía que la constituyente se agotaba en los dos aspectos centrales que se habían acordado políticamente en el pacto de Olivos la reelección del presidente Menem y el tercer senador para el radicalismo y ahí se terminaba la constituyente iba a durar 20 días 30 días el núcleo de coincidencias básicas y no se iba a avanzar en ninguna otra de los aspectos esta coincidencia esta transversalidad permitió avanzar no solamente en el tema de los tratados en muchos otros institutos progresistas consejos de la magistratura el tema de bajar el presidencialismo el tema de los recursos del federalismo del amparo el amparo también como un instrumento de defensa del ciudadano para poder ir hoy con esa medida ante algún avance que vulnere sus derechos todos esos institutos se incorporaron y en aquel artículo séptimo cuando se hace y se declara la necesidad de la reforma y por supuesto que le marca a los constituyentes los límites nosotros como constituyentes no podíamos tratar nada que no estuviera expresado en esa declaración de la necesidad y ahí estaba el tema de los tratados y ahí muchos de la sociedad de los sectores de poder pensaban que no iban a llegar que ese último punto no se iba a llegar a tratar nunca que se iba a agotar en el tema del pacto de olivos y en los dos objetivos políticos que estaban fijados se avanzó les puedo asegurar que se resistieron muchísimas presiones yo no me voy a olvidar se lo comentaba recién al doctor Gil la Vedra y a Cachito que en un momento dado en una sesión de la comisión de tratados nos llegó ADEPA en bloque ADEPA la agrupación de entidades periodísticas argentinas con todo el peso que eso significaba para pedirnos que no incluyéramos en los tratados el pacto de San José el pacto de San José es uno de los diez tratados de derechos humanos que contienen muchísimos enunciados de nuevos derechos de protección y de avances enormes para la nueva constitución lo pedían invocando de que ese pacto de San José vulneraba la libertad de prensa nada más lejos que eso y por supuesto hubo que avanzar cuando todavía todavía regían las leyes de punto final y obediencia debida empieza a cambiar un poco el criterio de la corte hay casos que yo recuerdo que hicieron que la doctrina de la corte suprema expresada en los casos de Arancibia Clavel Simón y Maceo fueron fijando ya la nulidad de tales leyes luego vino la derogación y que permitió la reforma del 94 que quienes habían sido víctimas del terrorismo de Estado del año 76 pudieran constituirse en parte querellante buscar reivindicar todos los derechos que fueron vulnerados en aquellos años de genocidio y de oprobio que sufrió la Argentina es decir desde el punto de vista de los derechos humanos eso permitió la reforma del 94 eso permitió que los ciudadanos que habían sido víctimas o eran familiares de quienes sufrieron aquel genocidio pudieran hacer valer sus derechos y a través de la justicia que no aplicaron los genocidas porque respetando el deber la defensa en juicio respetando por supuesto el procedimiento que marca la ley fueron juzgados y en esto vuelvo a rendir mi homenaje a aquel famoso fallo de la Cámara Federal de la Capital Federal que condenó a la Junta la Genocida en aquel famoso e histórico juicio de 1985 eso en el campo de los derechos humanos en el campo del derecho penal en el campo del derecho de la familia la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño permitió también avanzar en la protección de sus derechos porque ya estaba la jerarquía del tratado con jerarquía constitucional que lo permitía y vuelvo a insistir con operatividad nada puede hacer demorar un reclamo cuando esos tratados tienen jerarquía constitucional y tienen operatividad para que sean hechos valer ante la justicia ni que hablar de otra situación que también fue clave a partir de la Convención del 94 se estableció que toda la jurisprudencia sea en materia civil comercial familiar iba a ser la que emanara de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es decir esa era la jurisprudencia que iba a regir y que rige al derecho interno argentino esa es la jurisprudencia que rige y eso significa también un paso trascendente un enorme avance para todo lo que es el derecho argentino para todo lo que significó hoy en el desarrollo de los 30 años un hecho muy positivo por supuesto hay mucho para comentar yo siempre recuerdo algunas anécdotas que es bueno para matizar los comentarios y que seguramente le van a caer bien a la comunidad universitaria y sobre todo a los jóvenes yo recuerdo que llego a Santa Fe casi sobre el momento del comienzo de las reuniones de la reforma y no encontrábamos alojamiento estaban todas las plazas ocupadas milagrosamente logramos ir a un campo de vivienda de de bungalows del gremio de la unión personal civil de la nación el tiempo no ayudaba mucho porque eran bungalows hechos para la temporada del verano pero nos acomodamos estaba ya por empezar las sesiones de la constitución la primera noche veníamos cansados de un viaje largo con también otros constituyentes que tuvieron que recalar ahí en los bungalows eran las 6 de la mañana y siento con una voz castrense carrera mar cuerpo a tierra a los gritos era rico con los constituyentes del modín de la provincia de Buenos Aires que nos hicieron levantar las 6 6 y media de la mañana y que me pidieron teniente coronel por favor nosotros estamos acostumbrados a otro régimen no se haga problema justo coincidió y lo comento también muy gracioso que empezaba el mundial de Estados Unidos en el 94 los muchachos del gremio para ver los partidos de Argentina nos habían puesto un televisor blanco y negro que había que tener la vista de águila para ver quien llevaba la pelota o quien hacía gol se me ocurrió a mí decirle teniente coronel yo sé que usted va a mejorar esta situación a todos nos gusta ver la selección argentina déjelo por mi cuenta el primer partido de Argentina lo vimos en un anfiteatro en colores y con una pantalla ampliada por supuesto gracias al mensaje de quien todavía en esa época no es como ahora en esa época tenía cierto grado que atemorizaba en general bueno me tocó compartir con él en los búngalos de la unión personal civil de la nación esa por supuesto después cuando íbamos al paraninfo y íbamos al debate eran posiciones totalmente antagónicas totalmente contraria al pensamiento extremo conservador de rico no tanto pero de Bussi ni hablar de Bussi ni hablar es decir todo lo que para él avanzara sobre la soberanía o incorporación de derechos era vulnerar el ser argentino ese fue un núcleo muy fuerte que ideológicamente mostró una división de aguas muy muy clara por supuesto avanzó la constituyente también a modo de anécdota ya lo comentaba terminaban las jornadas extenuantes porque había que tratar todos los temas que estaban declarados en la ley y el único lugar que quedaba abierto en Santa Fe era un bar tipo bar vamos a llamarle bar cuyo dueño era Miguel del Cel en aquel momento dedicado al humor y a la gastronomía todavía no había incursionado en la política y era el único lugar en donde nos juntábamos desde Alfonsín Cafiero Mestre Eduardo Menem por recordar algunos y ahí bueno se producían quizá los diálogos más ricos que permitían después en las sesiones avanzar en temas que parecían muy conflictivos y llegó finalmente el momento cumbre para el tema de los tratados donde nosotros cortábamos clavos en la comisión a ver cuándo viene el hachazo a ver cuándo deciden que se termina la constituyente y eso quedará para alguna otra oportunidad estábamos realmente preocupados a mí me tocó el presidente de la comisión era Juan Pablo Cafiero era la única comisión yo se lo comentaba al doctor Gil la Vedra la única comisión que tuvo el Frente Grande todas las otras comisiones se habían distribuido entre los dos partidos mayoritarios o el peronismo o el radicalismo esa de los tratados a lo mejor pensaron que era bueno se la vamos a tirar a estos muchachos así se quedan contentos pero con el pensamiento de que jamás íbamos a llegar se la tiran a Juan Pablo cuando llegue el 2 de agosto de 1994 le toca a Juan Pablo como presidente de la comisión a mí como representante del bloque justicialista de la provincia de Córdoba también avanzar y fundamentar el despacho de la mayoría acá les voy a hacer también una confidencia nosotros teníamos miedo que alguna de las presiones externas que eran muy fuertes llegaran a convencerlo a Eduardo Menem o al doctor Mestre que era el vicepresidente primero de que ese tema tenía que pasar a mejor vida para el futuro el vicepresidente tercero era el famoso Alberto Pierri no sé si los chicos lo van a recordar pero el doctor seguro que lo recuerda Alberto Pierri que era convencional por el justicialismo de la provincia de Buenos Aires en aquel momento estaba al frente del famoso mercado mercado de abasto de la provincia de Buenos Aires quería ir a almorzar no tenía la menor intención de que se trataba nosotros nos desgañitábamos fundamentando y hablaba Carrió hablaba Fernández Mejide hablaban todos fundamentando lo que era la incorporación de los tratados lo que significaba y Pierri estaba mirando el menú la verdad y en un momento dado en su apuro y aprovechando a pesar de los gritos de Rico y de los gritos de Buzzi que se oponían a los gritos que no querían que se tratara mandó a votar cuando faltaban todavía como 15 o 20 oradores y el voto ahí bueno fue sin embargo no terminó ahí la historia porque quedaba la última instancia en la constituyente que era la comisión redactora la comisión redactora hacía una especie de revisión de mejora si se quiere lógica del articulado y ahí estábamos la verdad con Carrió con Alfonsín por dónde viene ahora a ver si a través de la comisión redactora tiran abajo todo este esfuerzo pero no fue así no fue así y así quedó plasmada yo no quiero terminar sin recordar cuál era el contexto histórico que en ese momento vivía la Argentina en plena constituyente se produce en la Argentina el mayor atentado que recuerda su historia el atentado a la AMIA el atentado a la Argentina que causó muertos que todavía lamentablemente siguen impunes y que deseamos que alguna vez se descubra realmente quienes estuvieron detrás de ese hecho vandálico teníamos ese avance y ese ataque a la justicia al derecho era ensalzar la muerte y por otro lado nosotros constituyemos tratando de mostrarle a la sociedad argentina a Latinoamérica y al mundo una constitución basada en los derechos humanos basada en el refuerzo de la democracia basada y en contra de la violencia fíjense la paradoja y creo que sin caer en esos extremos todavía la disyuntiva todavía la brecha sigue mostrando actitudes tan distantes que hacen que la Argentina no pueda encontrar su verdadero rumbo y consolidar la democracia como querían aquellos hombres con los que tuve la suerte de compartir la constituyente del 94 muchas gracias aplausos 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 bueno bueno muchas gracias a ambos por esta gran disertación si alguien tiene alguna pregunta que quiere hacerle a la jueza Luque Videla o al doctor Llamosas es el momento y si no bueno vamos a a llamar a la presidenta de la federación universitaria Piera Fernández de Piccoli a hacer entrega de la remera de la fuga al doctor Llamosas por su participación en la convención constituyente del 94 aplausos 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 y además a la jueza Luque Videla también jefa de cátedra del derecho constitucional de nuestra casa de altos estudios aplausos 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 perfecto bueno renovamos el aplauso para despedir a los disertantes y vamos a a continuar con el sorteo del material jurídico vamos a estar sorteando haciendo cinco sorteos con diferentes tipos de material jurídico con los números que hemos estado repartiendo al ingreso de los paneles el primer número es el 77 77 no 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 no